A todos y todas las presentes, respetable Presidenta Honorable del Sistema, DIP Oaxaca, Irma Morán y Jami. C. Claudia Ester Amérez Sánchez, Sílvica Municipal. Lic. Maribel Salinas de Gasco, Directora del DIP Oaxaca. C. Nadine Alejandra Ramírez Guajino, Presidenta del DIP Municipal. C. DIP y las autoridades municipales que hoy nos acompañan. Es un alto honor para San Agustín de las Juntas ser la sede de este importante encuentro de capacitación para la defensa y protección de los derechos de los niños y los niños y los adolescentes. Sabemos muy bien que la atención de la niñez y la juventud es una prioridad. y nos encantaría que nuestro municipio cuente con su propia Procuraduría Municipal para la defensa de los derechos de las niñas, niños y adolescentes. Pero como la mayoría de nuestros municipios de usos y costumbres, principalmente San Agustín de las Juntas, también enfrenta la carencia de recursos para la escasez del santo de ferroir. La falta de recursos nos limita para contribuir con la mejora de la calidad de vida de nuestra comunidad, que a pesar de su cercanía con la capital del Estado, todavía presenta riesgos en el proceso de desarrollo rural social. Por eso nos anima mucho la presencia de la presidenta del sistema estatal en nuestro municipio, en donde ha estado ausente el gobierno del Estado. Distinguidas señoras Irma Urañas y Jano, la autoridad municipal que ha presido desde hace meses trabaja sin descanso, pero sería justo y justo pasar tres años en el olvido. Deseamos y confiamos que muy pronto nuestro gobernador, el ingeniero San Ramón Jara Cruz, nos visite nuestro pueblo de costumbres y tradiciones en donde le esperamos con los brazos abiertos. Muchas gracias. Agradecemos la participación del presidente municipal del Ayuntamiento.